Música Yo creo que sí es la punta. Está muy bien, ¿no? Qué bonito es que se ríe. ¿Qué daño, Ingenio? Gracias, señor. ¿Se escondió? ¿Se escondió? ¿Más lobo? Sí, eso era el saco de Martín Calagena. Así es. Por el regreso de Erlen, estaba muy emocionado. Pensé que recibíamos al ver en marzo, pero cuando mandaron la noticia que íbamos a empezar en febrero me emocioné un montón. Pero realmente el esfuerzo se hizo ya lo último para poder regresar con el dojo, con gladiadores. Es un esfuerzo personal y también el de mis compañeras poder estar aquí hoy, en este día armando el ring, para que el dojo pueda seguir funcionando. Nunca debió pararse, pero lastimosamente así la vida lo llevó, ¿no? Sígueme, 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 sígueme. Es una sensación de, más que todo, satisfacción, de regresar al sitio donde uno es feliz, donde te puedes relajar, donde te olvida de todo. No. 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 No, no, no. No... No es piola, porque es gente que no veía hace tiempo, pero sí, ves no ver gente que igual ves bien, o sea, todo ese movimiento de gente ayudándome a afanar, con suerte al ring. Igual menos estresante la vaina de ver que quieran jugar en el ring, que esa va a me estresa, pero igual les pido hablar porque hay gente que de hecho se nota que les gusta esta vaina, entonces es paja encontrarse con esa vaina nuevamente, con gente emocionada de ver un ring armado, de querer armarlo, de querer subirse, de querer entrenar, paja. Ah, bastante emoción. Ver el ambiente, ver a los chicos felices, ver el ring, es algo bien sentimental. Muy bien chicos, buenas noches. Hacia atrás. No, emoción, bastante emoción, pero también bastante responsabilidad, porque tenemos chicos nuevos que están apostando por la escuela, entonces ya desde ahora estamos ya programando y preocupados en darles un buen servicio, y seguro sobre todo. Hacia en marcha. 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 Ok, trozo alrededor. Vamos. Mantén el paso. Mantén el paso. Ha sido como volver a nacer, como volver a empezar desde cero en el mundo de la lucha libre. Es agotador, pero creo que quienes hemos pasado por esto ya sabemos que vale bastante la pena. Bueno, eso es bastante tiempo sin entrenar, así que morí, pero seguimos con todo. En verdad, básicamente yo sabía que escuchar fácil, mi condición física no es la misma que cuando dejamos de entrenar, pero venía a darlo todo, así que eso fue lo que hice y estoy orgullosa de no haber voluntado. Ya tocaba volver a entrenar y el cuerpo a acostumbrarse de nuevo, mañana va a doler todo el cuerpo, pero se goza. Como ese es el otro. Se nota que ha faltado el entrenamiento, pero el primer día es satisfactorio porque te das cuenta que lo que era fácil hacer antes, ahora se vuelve difícil y con el tiempo vas a poder perseguir el tránsito. Así que yo estoy tranquilo, además me he sentido cansado, pero chévere. En verdad, pensé que iba a rendir muchísimo menos de lo que rendí. Así que sí, la verdad siento que mi cuerpo como que ya extrañaba esto, así que fue como que muy emocionante. Poder subir de nuevo y estar con mis compañeros también. Sí, bueno, a la mitad uno le dice no, ya no quiero, pero luego en ese momento, como siempre decía a los anteriores, el dolor es temporal, pero el dolor es para siempre y eso te ayuda a seguir para adelante. Creo que continúas nada más, creo que si de verdad queremos seguir en esto, si de verdad nos gusta, si de verdad nos apasiona de eso, tenemos que continuar sin faltarle, sin faltar a los entrenamientos, sin faltar a la mística del hoyo y sin dar nuestro dolor con torcer. Continuar porque las recompensas van a ser enormes. Nos quedamos para anunciar oficialmente la cartelera de Gladiadores 16, la primera lucha que ya la habíamos conocido. Apocalipsis va a enfrentar a Farid, es la experiencia contra la juventud. Lo estoy tomando como un segundo debut. Entonces, vamos a ver qué pasa, todo puede pasar. No sé cómo será la reacción de la gente, a veces esa conexión, no sé si se verá alterada, ahora que no hay máscara, pero vamos a ver, esperamos dentro. O sea, con emoción el día, pero nerviosos ahí están. Fue como que mandó la noticia, dije, oh, hermano, emoción. Y como que me quedé temblando. Tenerle con la Apocalipsis siendo su primera lucha sin máscara y sabiendo cómo es Apocalipsis, lo rudo que es. Dije, oh, tengo que dar todo en esta lucha. Por eso estuve preparándome todo este tiempo que estaba fuera, más que nada mentalmente y físicamente. Dije, qué gran oportunidad me están dando y vamos a aprovechar esta oportunidad. Bueno, en verdad, tengo tanto tiempo esperando la lucha que cualquier tipo de lucha me sentiría feliz, afortunado de volver. Esta vez me toca la de mi compañero Rectil, nuevamente Dicin Lucha. Después de tanto tiempo, saber que como que todavía seguimos en la memoria, en los recuerdos de la gente, me satisface demasiado, ¿no? Y nada, vamos a demostrar por qué somos Dicin Lucha, aunque llevamos bastante tiempo sin luchar. Bad Boy Jr. contra Cava en una lucha que, además, le comentan que es para definir al primer contendiente del Gran Campeonato de Gladiadores. Era una lucha ya esperada porque al único que todavía no me he enfrentado es a Bad Boy Jr. Espero que dé la talla, como alumno de Apocalipsis que es, porque por las huevas no tienes el nombre. Así que cualquier cosa, ese título va a ser mío, de ley. No sé, siento que es el show que me ha sido más tranca de armar. O sea, no creo que ni siquiera el primer show que armamos fue tan complicado de armar. O sea, creo yo que hemos metido demasiado esfuerzo, que no estábamos acostumbrados a meter para que el show sea, entonces, este, así estresante. De hecho, somos menos que antes. Ahora tenemos todos menos tiempo del que teníamos antes. Espero que salga de acá, espero que a la gente le guste. De hecho, va a ser algo nuevo porque hay gente que no ha luchado nunca en Gladiadores. Si logramos que esa esencia de lo que teníamos acá se mueva con la gente de cualquier otro lado, creo que es el inicio de lo que queremos a futuro, ¿no? Obviamente, nos gusta estar acá en el ANSAC, pero hay que llegar a más gente, ¿no? Posiblemente este sea el primer paso por eso. Quiero, de nuevo, venir, bajar de mi carro y pasar por esa puerta y ponerme a calentar y subir a mi rey y hacer mis cosas, hacer las rutinas que tenemos que hacer, hacer las piruetas. Se puede caernos de cuello, pero no importa la cosa, es entrenar y ser de nuevo. Ansia para empezar otra vez todo el trabajo de preparación, vivir la experiencia del show y todo eso, ¿no? Es lo único, al menos ahora, que estoy viviendo, ¿no? Vamos a ver cómo se va desenvolviendo a medida que vamos pasando el proceso. Por más que la situación se torne un poquito difícil, sabemos que mientras haya esa voluntad de querer hacer las cosas, de lograrlas, creo que así va a ser muy difícil que nos derroten. Y la prueba es esta, ¿no? Después de mucho tiempo volvimos nuevamente a juntarnos para armar el ring y para seguir soñando con que vamos a seguir entrenando, mejorando, perfeccionando y lo más importante, seguir haciendo lucha libre peruana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!